Muy buenas a todos y tal, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Unite Y el día de hoy os traigo la World de Intelium después de jugar unas cuantas partidas con él Os tengo que decir que me he cambiado el nombre y voy a partir de ahora a ocultar en todos los vídeos mi nombre Vale, que se ha notado un montonazo, o sea, me lo dijo un suscriptor, me lo dijo Crack Y la verdad que se ha notado un montonazo, venía de 3 partidas tragarme una media de 6, 7, 5 ultis por partida A, en la partida de la build, literalmente no tragarme ni una sola ulti Así que empezaré a cambiarme el nombre periódicamente y ocultaré los nombres para evitar eso, vale Hoy os traigo la World de Intelium, que está bastante bien el Pokémon Igualmente necesitas un tanque y necesitas tener bastante cuidado Lo he probado con el disparo certero y lo he probado con el snipazo Y la verdad que creo que el snipazo va bastante mejor Lo primero de todo son los objetos, gafas especiales para tener el máximo ataque especial que necesitamos Periscopio porque mete muchos críticos, al final si cargamos los rombos, que son los contadores estos críticos Pues va a meter siempre crítico y esto te va a dar un montón de daño Y la cuchara para ignorar parte de la defensa especial de los Pokémon a los que peguemos Llevo Aihon letal y llevo disparo certero Si nos quedamos al lado de una pared nos va a dar un contador crítico Aparte de hacernos invisibles, que realmente es técnicamente, porque es como un camuflaje Y si tiramos el Aihon letal hacia una pared se nos va a reducir el cooldown, la recarga del movimiento Y aparte también vamos a conseguir otro contador Tema de medallas, las que mejor me van son estas 6 verdes, 4 blancas, 2 azules, 2 moradas, más 28 con 2 de ataque especial Hay que intentar buscar el máximo de ataque especial Si que es un poco faena que baje 28 velocidad de movimiento, pero es muy lento el Pokémon O sea, necesitamos que nos cubran y si nos hacen focus, olvidaros Os van a reventar 100% El Pokémon está bastante balanceado Hasta que no metan un parche y toquen todos los Pokémon que están rotos que se te pueden tirar encima Si que vamos a tener un poco de problemas Y me da un poco de miedo cuando salga Mewtwo Mega X Me da un poco de miedo la verdad, porque se lo va a poder tirar encima también y reventarle Pega mucho con los snipazos Si que es cierto que igual probablemente en móvil vais a poder apuntar un poco mejor En Switch baila un poco el joystick, depende como tengáis vosotros el joystick A veces puede bailar un poco Pero ya os digo que si pegáis con esta build vais a hacer unos criticazos y unas opciones que vais a flipar Así que nada, dicho esto, espero que os mueva el vídeo y dentro gameplay Bueno, 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 vamos a darle cañita a la partida chavales A ver que tal nos va He estado probando con bastantes cosillas al Intelion Y la verdad que creo que así es como mejor me va Sinceramente Lo he probado con los tiritos, lo he probado con más cosas Y... Y así es como mejor me va Voy a empezar a hacer en los vídeos lo de ocultar el nombre ¿Vale? Vamos a ocultar el nombre en todos los vídeos Y... Y así ya está, ¿vale? O sea, para evitar focus Porque literal llevo como tres partidas tragándome todas las ultis yo Entonces, bueno Creo que así está mejor Vale, vamos a pegarle a este Buena Ya veis, por ejemplo Que ahora No han ido por mí, ¿sabes? De primeras No han ido por mí de primeras Ahora Porque bueno Ahora Ocultamos el nombre Y lógicamente No me llamo igual que antes Lógicamente Chavales Por si alguien se lo pregunta No me llamo igual que antes Son Titan ya no existe Ya no existe Son Titan A ver, vamos a hacernos esto De aquí, perfecto A ver si puedo pillar cargas aquí Toma Madre de Dios Seis cargas por aquí Seis puntos Madre de Dios Casi le engancho Pero no Quiero ser de aquí Voy a meter el base Y que me piro Vale Nos piramos por aquí Vamos a hacernos esto de aquí Voy a intentar pillar Snipe Que es nivel Joder No le he pegado entero Nivel 7 Se lo ha hecho Lógicamente Pillarnos esto de aquí Ahí está Bam Venga por Dios Ah Vale Nivel 7 Disparo certero Nice 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 Vamos a pillarnos esto Bam Pum Cebollazo 2100 Siendo nivel 7 No está nada Pero que nada mal Bim Muerto Le he dado, ¿no? Sí, le he dado también Voy a tirar la torre Ya está Para que no rarentice los compis No he llegado, ¿no? No No La ha pasado rozando Se ha metido aquí Le he dado Nice Voy a ir para aquí Ahí está Eh No, no, no Bum No Hay que tener cuidado Uff Cebollazo Muerto Nice Cebollazo otra vez Esa también la palma Creo yo ¿No? No le he dado, ¿no? No, no le he dado Por poco Porque yo diría Que le ha pasado rozando El flequillo, ¿eh? O sea, al disparar Se le ha pasado rozando El flequillo 100% Así que nada Seguimos por aquí Con el disparo certero Entre los setillos Full a gusto A ver qué tal nos va Ahí está Pum Perfecto Vamos a pillarnos Esto de aquí Ahí vamos Perfecto Y voy a intentar Qué bueno Muero también Buenísimo Pum Cebollazo Eso entra Eso entra Obviamente Vamos a dejar Que metan estos Porque supongo Que Umbreon Llevará Pesas Yo creo Llevará cargas Muy probablemente Esto lo podemos pushar Realmente Tarjeta Vamos a meter aquí los 17 puntos Nivel 10 Pam Y vamos a tirarnos Para atrás Hostias Por miedo A que me pegase El decio Lo he tirado A Narnia Pum Cebollazo ¿Vienen por ahí? No Pues pensaba que han ido por ahí Pero no Pum Cebollazo Media vida Al Eldegos Nada mal Hostias Hostias Lo que me acaba de pegar El decio Y tú Hola 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 No me pegáis a mí Déjame uno Cabrón Que eres nivel 12 Ah Voy a quedarme por aquí Bim Para mí Vale Buena Ahí vienen Quería enganchar al Lithium Pero obviamente No voy a poder Me va a enchufar el Ami No puedo No puedo Pillar nada No puedo pillar nada Ahora mismo O sea No puedo Lo diré No puedo pillar ningún ¿Sabes? Ninguna kill por ahí Fácilmente Ese es el problema que tengo ahora Ojo Bonilla Cebollazo Cebollazo A mí no eres locura por mí Estoy muerto Uf Pues igual no Le he dado No Vale Flecha Ahí por aquí Vamos para allá Uf ¿Está ahí? No, no está ahí Pum 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 No lo ha dado Joder, chaval Que me tienen que tirar encima A mí Todos, eh Muerto Y me muero Buah Se me tienen que tirar Todos encima Tú Se me tienen que tirar Todos encima Chaval Vale Bueno Nos hacemos eso Perfecto Vale, bien 13 segundos 10 8 Esto se puede robar, eh Voy a quedarme por aquí Para intentar robarlo Para intentar hacer daño Más que nada Tengo que quedarme Por la espalda No, ataque Serra y Cuazo Somos amigos ¿A dónde ha ido eso? Si lo he apuntado al slow Voy a hacerme esto solo Vale, le he dado Nice ¿Está ahí? Sí Muerto Toma ahí Ese no se muere Pues no tengo crítico todavía Vale Voy a tirar esto Para intentar ir cargando Un poco más esto Mira a alguien más Vale, no Se pira un para atrás Vale, vamos a empezar esto Para que no se lo hagan ellos Más que nada Boom Muerto Nice Al final no podemos empezarlo Tenemos que defenderlo Y ya está Bro Está al punto donde salen los huevos Mira, otra vez Ahí está Boom Cebollazo Vale Se va a intentar ir a meter puntos Ahí Yo me quedo por aquí Me quedo por aquí En el muro Campeando el recuaz Y listo Y hemos ganado Simplemente hay que jugar Junto a los muros Todo el rato Todo el rato Junto a los muros Pum Pum Muros 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 Todo el rato Hay que jugar junto a los muros Porque si no Nos van a reventar Obviamente Si no Si no jugamos junto a los muros Nos van a reventar La cabeza Pero super ultra Hiper fácil Entonces Obviamente Lo que tenemos que hacer Es eso Meternos junto a los muros Y ganamos la partida 88.000 de daño Top damage De mi equipo La verdad que ha estado Bastante bien 27k tanqueados Porque tenemos que andar Siempre Por los muros Intentando Ir por la espalda Y que no nos pillen Y demás Y nada en fin Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Dejar un fuerte like Suscribiros si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós